¡Muy buenas furcuminos! Bienvenidos a este nuevo vídeo, que espero que os interese, porque justamente vamos a hablar del cardomariano, y el cardomariano es un suplemento que se utiliza muchísimo en diferentes patologías, y luego se utiliza en otras patologías en las que no tiene tanta evidencia, y la gente toma de forma incorrecta. O sea, hoy hablaremos de toda la evidencia científica que hay, como siempre os la dejaré aquí abajo en la cajita, todos los papers en los que me baso para comentaros esto, no es hablar por hablar, ya sabéis que no trabajo así, y vamos a hablar de ello, ¿vale? Primero de todo, el cardomariano donde más evidencia tiene, ya lo sabéis, es en la función hepática, en el hígado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cardomariano ha demostrado aumentar de un 30 a un 50% la producción natural de glutatión. Glutatión es el antioxidante principal del hígado, con lo cual mejoramos la función antioxidante del hígado, y ayudamos a que el hígado no sufra tanto y se recupere después de estos esfuerzos, por lo cual el cardomariano para mejorar la función hepática y la salud hepática es un suplemento tremendo. También disminuye la proteína C-reactiva, algo muy interesante cuando está alterada por ciertas patologías. Otro factor que tiene muy interesante es que aumenta también su peroxidismo y mutasa, su peroxidismo y mutasa es otro antioxidante también muy interesante en el tema hepático, y sabemos que está muy dedicado el tema de tomarlo directamente, pero tomar suplementos que potencian su producción, eso sí que tiene evidencia que funciona, el cardomariano en ello es un top. Luego se utilizan patologías como psoriasis, esclerosis, hepatitis e incluso acné, y diferentes cánceres, tanto el hepático como el ovárico, como el pulmonar, el de piel, el de hueso y el de próstata. Sobre todo funcionando en varias vías, ayuda a aumentar la apoptosis, esa muerte, esa célula que es perjudicial, también disminuye la proliferación, algo muy 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 importante en el tema de cáncer, y también disminuye la expresión génica, la expresión génica es lo que favorecería que hubiera otro tipo de cáncer o hubiera una recurrencia en el cáncer. Y también otro factor muy interesante es que disminuye los efectos secundarios de la quimio y de la radioterapia, que obviamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta. También disminuye la mucositis en radioterapia, algo muy habitual en los pacientes, y otro factor que tiene muy interesante es que también tiene un efecto antioxidante en sangre, sobre todo para contraatacar, para combatir día después o al momento después de su ingesta, tanto alcohol como medicamentos, obviamente los medicamentos también pueden crear una intoxicación. Intoxicación también por tema hormonal, pero es un tipo de hormona que ayuda a su eliminación, y los contaminantes, que no son de estos tipos. También ayuda a la pérdida de grasa, por eso se utiliza también muchos suplementos para la pérdida de grasa, y aunque puede parecer un poco raro, pero si esto es para mejorar la función hepática, bueno, el lígado es un centro del cuerpo muy importante, una mano muy importante de tener en cuenta, y ayuda a la preoxidación lipídica, sobre todo mejorando HDL, disminuyendo TLCL o disminuyendo LDL. Otro factor que tiene muy interesante es que aumenta y mejora la salud vesicular, sobre todo disminuyendo el riesgo de cálculos. Y otro factor muy interesante es que mejora también la función endotequial, que ya sabemos que la función endotequial, pues no solo ya es mejorar los vasos sanguíneos, sino la calidad de estos vasos sanguíneos, y que se rompan menos, y eso ayuda a tener menos riesgo cardiovascular. También aumenta los niveles de insulina, y mejora la función pancreática. En diabetes, obviamente, es un factor muy interesante, y una de sus características muy interesantes a aportar. Y también regula los condrocitos, que esto es un paper que ha salido, que la verdad que es muy interesante, para cuando hay una fractura ósea, pues el cardomareno puede ser una gran vida para ello. Habrá dos sublamentos que estuvieran por delante, por evidencia, pero no tenemos que dejar de valorar esta opción. También tiene una función antioxidante en tema neuronal. Y las penecidias, o lo que hemos encontrado a nivel cerebral, es mejorando BDNC alfa, que es un factor muy, muy, muy antiinflamatorio, mejorando el receptor de la tirosina, obviamente esto es importantísimo para personas con problemas tiroideos, y disminuyendo de cosas el factor calabeta, que también es un factor inflamatorio muy interesante. También disminuyendo la formación de locotrienos y inflamatorios, que también es un factor muy inflamatorio, con lo cual también tiene ese efecto antioxidante, ya no por una vía, sino por varias vías, como estáis viendo. Tiene el efecto neuroprotector y disminuye el riesgo de cirrosis renal, y además mejora la fertilidad, ya que en hombres se han hecho estudios con el cardomareno y se ha demostrado que mejora la calidad seminal, sobre todo en el recuento y en la calidad, o sea, la motilidad de ese semen. Otro factor que tiene muy interesante el cardomareno, que por eso muchas veces lo podemos encontrar en infusiones, es que mejora la digestión de grasas y disminuye el riesgo de estreñimiento, con lo cual algo muy importante y que obviamente el tema de estreñimiento es algo que trae de cabeza a muchísima gente. Y tiene un efecto anabólico, ya que aumenta la síntesis proteica, que esto es lo que desconoce mucha gente, pero PIP ya desde el 2018 ya asegura que es un anabólico. En esas dosis, cuando buscamos un efecto anabólico, se tendría que tomar 100 miligramos de cardomareno, de estanto cardomareno, por cada kilo. Y además una dosis bastante alta, y la evidencia que hay. Sí que es verdad que yo lo separaría por su efecto antioxidante, antes o después de entrar, mejor separado. La interferencia negativa, pues sabemos que metronidazol y antiprotozoarios nitroimidazólicos, que esto no lo tendría que contar porque no sé de memoria, son dos fármacos que tienen interferencia con el cardomareno, con lo cual no se tendría que tomar de forma conjunta. La dosis que se recomienda, de 1 a 2 gramos de silibum marinum, el EGART, que es el extracto del cardomareno, y cuanto mayor porcentaje de silimarina o flavonoides, mejor. Lo que es su principal y principio activo. En fitosomado se ha visto que el cardomareno tiene mejor absorción, y hay una patente que destaca frente a todas las demás, que es la patente silifos. La patente silifos es una que es fitosomado, y que es de la máxima calidad que hay de cardomareno, por su contenido ese de marina, y por los flavonoides y contenido. ¿Vale, curcuminos? Pues nada más, no me ha dado más, es un suplemento muy interesante, como siempre los papers los dejaré abajo, y nos vemos el próximo fin de semana. Recordad darle a me gusta, que os den gran apoyo, compartir, y sobre todo comentar, que así el comentario de YouTube hace pop y le mete más repercusión al vídeo. Os espero el próximo fin de semana. A tope, curcuminos. Gracias. Gracias.